Nadie, nadie puede deber, sol, 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 darme. Nadie puede sacar, me la amo, creo si no, estar fritos, tos, tos. Ja, ja, sa, ja, ja, sa, 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 sa. Piú, nadie sabe que yo, yo tengo una arma secreta que nadie muere mi carla la. Ja, 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 sa, 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 sa. Soy pro, oh, 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 eso me dijeron. Y un duende, como lo que sea, pero yo lo llamo duende, Lucas es mi compañero, ahora voy a llamar a una nueva combinación, el conyo, ya sabes qué color es, es como se llama, no sé, pero amarillo. Con verde no sé qué será, igual no me importa, ja, 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 guasasa, cha, ñaja, huirimbán, sa, 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 soy pro en todo, todos me dicen esa cosa, no sé, sé, sé por qué, ya, pero no me importa. No me importa, sí, ya saben que nada me puede importar, ya saben que puede ser una mejora. Ya saben que ser una mejorada, ya nadie sabe qué cosa tengo para hacerse cajer. Ya saben qué arma es, pero no saben qué nombre es, ya, ya, ja,arsasa, huay. Ya bueno, eso es por todo, 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 o, o, o. Bueno, chao, me voy de acá.